Saludos a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Ivancho Tate no Yusha no Nariagari Episodio número 11 Señores, qué episodio tan, pero tan, tan épico Cada vez esto va mejorando muchísimo, muchísimo más Bienvenidos Bueno mis amigos, antes de comenzar con el resumen y mis impresiones de este super episodio número 11 de Tate no Yusha no Nariagari Quiero hacerle la invitación a que se suscriban porque solamente hay que llevar el puntero del ratonear en el clic en el botón de suscripción Que no cuesta absolutamente nada, es súper sencillo Lo segundo que quiero decir es que recuerden que esta es una opinión personal en base a lo que estoy viendo en el anime El manga puede ser muy bonito y puede ser la historia original, pero yo estoy siguiendo es el anime Lo que estoy viendo del anime en las transmisiones mías de Twitch Así que mis amigos, están todos bienvenidos a dejar un comentario respetuoso en la caja de comentarios Y vamos entonces a entrar en materia con este espectacular episodio 11 Que mejor dicho fue demasiado, demasiado intenso, esto está volviéndose una cosa genial cada episodio Nos encontramos al principio del episodio con un pequeño resumen que se agradece bastante Porque yo ya había olvidado de hace 8 días varias cositas y varios detallitos Después de este pequeño resumen nos encontramos a nuestro amigo Héroe del Escudo, Afilo y a Raftalia En el pueblo del Calvito, buena gente de la armadura Porque el hombre les preparó unas medicinas, les regaló unas armas Y este señor, este señor me cae supremamente bien dentro de este pueblo Porque recuerden que ahí están en este momento en el reino donde rige el rey Estoy haciéndome aquí que embrollo Y toda esta gente de ese pueblo les cae bastante mal Iwatani Pero el Calvito, ese Calvito es una maravilla, es súper buena gente Aquí se reúnen también los soldados que querían trabajar en equipo con Iwatani Y todos están preparados para que sean invocados a donde está la oleada Aquí por fin podemos ver Iwatani que le entrega el brazalete a Raftalia Y el pendiente para el cabello a Filo Ah, y este Calvito bacano, buena gente de las armaduras hace un comentario genial, genial Porque la van con que le está regalando cosillas y un picarón Este Calvo me cae súper bien Pero parece ser que el hombre Iwatani es demasiado frío para las cosas Y se desentendió de la doble intención con que le había preguntado el Calvito buena gente Después nos encontramos que ya han sido todos invocados a la aldea En donde ha comenzado la oleada Y ya la batalla se está librando en toda su intensidad Aquí encontramos que los soldados que se unieron a la partida de Iwatani Están haciendo su mejor esfuerzo para defender a los aldeanos En el momento en que ellos ya creían que habían logrado evacuar a todas las personas Un hombre lagarto se acerca y ya se les iba a echar encima Pero nuestro amigo Iwatani está ahí tan en primera línea Para defender también a los soldados que se unieron Logrando en último instante salvarlos Después nos encontramos en medio de la batalla Una escena sumamente divertida Con una superabuela ninja Que está repartiendo madres a diestra y siniestra Y resulta ser que es una abuelita que Iwatani había salvado Uno de los capítulos anteriores ¿Qué rayos le dio a Iwatani para que se volviera así de fuerte? Pero muy bien, hay repartido ¡Uy! ¿Esa quién es? ¡Joder! ¡La anciana! ¡Ay! ¡La anciana! ¡Joder! ¡Súper bien! Porque es una abuela supremamente cascona Una artista marcial pero por excelencia Que se está cargando así a todos los enemigos Es muy divertido, muy divertido esto Después nos vemos que Iwatani se va junto con Filo y Raftalia Y se encuentran más adelante al héroe del arco Este man como que quiere pasar del asunto Pero se dice que tanto el héroe de la espada Como el de la lanza Están en ese pequeño barquito volante Volador, perdón Y que allá están Y no han podido pues como solucionar las cosas El héroe de la espada y el de la lanza Luchando contra una especie de hidra Uno y contra una calavera el otro Pero este man está viendo que a pesar de los embates Que le están haciendo a estos enemigos No han logrado derrotarlos Es más El héroe de la espada logra Partir al del esqueleto Al esqueleto Y este man llega El esqueleto llega Y ¡PAM! Revive como si nada Recupera todos sus puntos de vida Y continúa ahí dándoles problemas Entonces resulta que Como trabajan tan individuales Todos ellos Entonces empiezan a discutir El de la lanza Y el de la espada A lo cual Iwatani Cae en medio de ellos Y dice Entonces ¿Qué? Es que ustedes están trabajando Cada uno por su lado No están trabajando en equipo ¿Ustedes qué? Entonces Esto ofende mucho a los otros dos Pero listo Tan Le toca a intervenir a Iwatani Y crea Y se da cuenta Es que este Iwatani es Una cabeza completamente Entonces se da cuenta ¿Cuál es el punto débil De los enemigos Con los que están luchando? Y le ordena a Raftalia Que invoque un poder de luz Al hacer esto Raftalia Se pueden dar cuenta Que la sombra Se debilita Muestra su verdadero carácter Y entonces Iwatani ordena A Raftalia Que ataque Una de las sombras Cuando la ataca Entonces se dan cuenta Que es el alma Del El alma Es el espíritu Comedor de almas El que está Manipulando A estos otros enemigos El héroe de la espada Sin dudarlo Llega Y se lanza al ataque Hacia la otra sombra Este man Este man es muy ¿Cómo se dice? Lo que yo he dicho En anteriores episodios Este man también Es bastante inteligente Lo que pasa es que No ha logrado Como El nivel Que tiene Iwatani Para comprender Las situaciones Pero es muy rápido En su actuar Mientras que el de la lanza El man Que va ahí Petrificado Uy Que rayos Está pasando No hizo Absolutamente Nada Después nos encontramos Que se revela Finalmente El devorador De almas Es un salmón Ahí Un salmón Con tres ojos Y comienza A darles batalla Pero resulta Que tiene Una resistencia Contra los ataques Muy muy alta Y Ni la electricidad Ni el viento Funciona Y tampoco Los ataques físicos Le hacen Mayor daño Entonces Aquí vemos A Iwatani Utilizar Su escudo De furia Tremendo Tremendo Poder Que invocó Y cuando Él está En este Mundo interno En su mundo interno Para invocación Donde El escudo De fuego Y el escudo De ira Se da cuenta De que allá Está El alma Del dragón ¿Se acuerdan Del dragón Ese zombie Que derrotaron Pues allá Estaba Y resulta Que en la invocación Les dan Una nueva habilidad Que se llama Crecimiento Y parece ser Que es la armadura La armadura De dragón La que se apodera De él Filo Como se acuerdan Que él Se tragó También una parte De esa gema Morada Resulta Que el poder De invocación El berserke De la escudo De ira También la afectó A ella Porque ahí Estaba El alma Del dragón La gema Esa de dragón Definitivamente Los desarrolladores Del anime Para poder incrementar Las habilidades Porque es que El escudo Es multitodo El escudo Es demasiado poderoso Y tiene demasiadas cosas El caso Es que aparece Un nuevo menú E invoca Una jaula Una jaula Que ella utilizó Contra el héroe De la lanza La invoca Y después La invoca Muchísimo más poderoso Que se llama La dama de hierro Y señores Ese escudo Ese escudo Ese poder Que tiene Iwatani Es increíble Es increíble Es mejor dicho Fue épico Lo que sucedió Ahí Ahí todos Se dan cuenta Que es que Iwatani No es ningún Pelele Cuando logran Derrotar Al pescado Este Al salmón Todos están Ahí Que muy bacano Philo aparece Y le hace Una cosa Super chistosa Al héroe De la lanza Pobrecito Pero bien Se comportó El man Se comportó Bien con ella A pesar de que Le ha dado Dos patadas En las gemas Familiares Pero se comportó Bien Y resulta Que aparece La personaje Del episodio Pasado Y se declara Abiertamente Enemigo Enemiga De todos Ellos O sea Que ella Tiene que ver Directamente Con las oleadas Señoras Y señores Esto Va a ser Super épico Porque Esta enemiga Que se hace Llamar Glass Dijo Que el único Héroe Entre todos Ellos Es Iwatani Eso Que consecuencias Va a tener Que rayos Va a pasar Porque Justo El episodio Termina Cuando Iban a empezar La batalla Contra ella Ella No Contra ella No Ella Contra ellos Justo Acabó El episodio Y yo Voy a preguntar Lo siguiente Será Que esta Glass Va a ver La calidad De man Que es Iwatani Y va a terminar Enrollándose Emocionalmente Con Iwatani Será Que ella En la pelea Porque es que Ya Presume Un poderío Total Porque es que Llegó Y le hizo Pum Al pescado Y listo Ya Lo mató Al otro pescado Que estaba saliendo Ella Va a ver Que Iwatani Es bien Y este Va a desinteresante Voy a perdonarle La vida Que va a pasar En el episodio Número 12 Señoras y señores Si ya llegaron Hasta esta parte Del video Recuerden Clic en el botón De suscripción Dejen sus comentarios En la cara De comentarios Suben like Compartan Y suscríbanse Y suscríbanse Muchísimo Que esto Se está volviendo Muy Muy Bueno Hasta aquí Señores Mi opinión Y mi reacción Al episodio Maravilloso Número 11 De Tate no Yusha No Nariagari Nos vemos en el 12 Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!